...de un tema que ya recontaba fuerte en el 2005 en el Estado mexicano de Sonora. La actividad del narcotráfico y la debilidad de la seguridad pública para contener el crimen organizado en esa zona del país. Alfredo Jiménez Mota fue desaparecido el 2 de abril de 2005 y todavía, casi cuatro años después, no se sabe nada sobre él. Su familia y sus compañeros de trabajo aún no tenemos respuestas. Queremos saber qué pasó, por qué y quién o quiénes son responsables de este acto de violencia. Pese a las muestras públicas de solidaridad, las autoridades a cargo de las investigaciones no han mostrado resultados que lleven a dar con el paradero de Alfredo o a señalar a los culpables. Su caso emblemático ha sentado un precedente importante en la lucha contra la impunidad y contra las consecuencias de la violencia para la libertad de prensa y expresión en México. Y porque consideramos que quedarnos callados implicaría ser cómplices de este atentado contra la libertad de expresión, es por eso que se hicimos justicia. Así también lo hicimos a pocos meses de conocer sobre la desaparición de Alfredo, cuando celebramos en Hermosillo un encuentro de editores de la frontera norte de México, quienes preocupados por la violencia, redactamos la declaración de Hermosillo, compromiso para acciones conjuntas orientadas a defender la corrupción. El clima de violencia continúa en México y la CID ha realizado conferencias en Nuevo Laredo en el 2006 y el segundo encuentro de editores de la República Americana en junio pasado, en el que mediante el documento de declaración de México se reiteró el rechazo a la violencia, la preocupación por el alto nivel de impunidad y se instó al Estado mexicano ha mostrado voluntad política para crear instrumentos legales que ofrezcan respuestas para combatir la violencia contra la prensa y remediar la impunidad en los crímenes y desapariciones contra periodistas, como en el caso de Alfredo, que sigue sin resolverse. Por eso también sometemos el caso de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representada hoy aquí por el Secretario Ejecutivo, Dr. Santiago Cantón, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Catalina Botero, con la esperanza de que dentro del sistema interamericano podamos encontrar justicia y que siga construyendo jurisprudencia para lundia erradicar la impunidad. Gracias.